Se la pase de lujo, vamos a intentar complacerlos. Una combia, una reggae combia, una combia de Richard TV. En ese programa se la vamos a dedicar. Cómo me gusta porque empieza suavecita, son de las reggae combias suavecitas. Y ese tema se llama la triste soledad, es cuando te pintaron el cuernote, es cuando te fuiste de cachondo y te deslejaron. Venga la reggae combia, chuchito, buena. Venga la reggae combia, chuchito, buena. Venga la reggae combia, chuchito, buena. Se conciente siempre en el bota, la siente lidera. Siempre en el bote, son sonorámicos. Dictos al pato, trabaja, trabaja. La pala de Rifa Juanquerito de la Cumbia Vinos del Sol Malditos Granujas Y que tu manito de la Once Vamos malocos Organización de Arreque Y por remiación de Cosemequi Manta del Cerrito del Sabón Vamos un poquito de fiesta Trujillo Contigo 312 Con la Loquita Buen Pera La Pequeña Romero La Trevita Ani La Niña Miso Llegaron dicen los sociales seguidores La Concece para Pachequito La Tiempo de Nosa Chichito Vera Manta el Mazo de Regalo Richard de Santa Inés El Ceballero Mayor Bote Pachequito es un micrófono entero Con la Conuna Échanos un saludo con la voz tan frijona Viste el robot chino Bueno, no es lo para y Dani Delisdán y manjatero Bote manjatero Bote manjatero Échate una cumbia, sí señor Para divas del sabor solidero Sí señor Niñas del futuro Hermosa sucé Brilla la hermosa carnita Pequitas angelitos Mariantita el muro Grande estrellita Tienso amor coqueta érica Grande la niña samurán Pequillas yachitas muy hua Inñas manjatero Bote manjatero Bote manjatero Bote manjatero Bote manjatero Reyes de la Riva Guarachicos Titelli Guantitos Fernujas Guachicos Trense Ángel Barrián Chico Revelación Locos Mx La Resolida Bote manjatero La Combinación Perfecta Santa Catarina San Guantico Guantos Gensi Master Fus Guaco Famoso Tachonas Futurazo Pachitos Pachitos Locos Para los niños No te Para Bago Plus Corrían a sopa Lopos Cepes Pachitos Tocos Guantos Tocos Fantásticos Foreros Guantos Unidas Fuentes Saldes Tollos Uno Tollos Dos Oídos Esa noche En la nueva Y de la expresión Pataza Para Master Plus Latin Brothers Millones Trece Paco Pollo Patrica Sampo Chulo Marlon Vito Campolita Malditos El Gachín El Lucho Puro Rifa San Juanito Con Gambero El sonido Que se llama Esa soledad Todos los malditos De la nuca Loquitos A mi día No te llevas Para el cepillo Somos la chiquita Bombón Esa chica Viene viendo Cosemequi Viene con regreso Chavacos Mister Robón Juan de Bulleta Compito Matitos De la nuca Juan de Bulleta Loquitos 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 De la reforma Loquitos Que la brilla No te llevo Un café Y se hemos llegado Desde San Donencio Con cinco Tizan Machucos 13 La raza unida Mano Y el famoso Tejito Dice la voz del ñoño Juan famoso Y el famoso zombie Imperio Tú eres el ñoño Bueno no se parecen Imperiones del sabor Con los muertos Zombies Chiquis Mano Muchi Rorita Buen penaltito Somos la salsi Huesos ochenta Tomita del sabor Juan de la miguel Los gigantes El barrio Gilene Pantamaría Sacatefeco Sonido del cambio Es el cambio Ha llegado Es el cambio Van a primos Van a ver Exajeros Especialmente Para mi canal Noeto Miguel Justo Hugo Resanto Pornito Porquito Pazeló Y canto Con la cumbia De déjame pensar Sonido láser Toda la dinastía Sánchez Sonido disco Móvil Troquero Allá en el monte De California Para Blanquita Jaras Viria Morales Siempre Gluki Láser Yankees Apocalipsis Laboratorios X Allá en Los Ángeles California Publicidades Auténtica La Muera Delgado 3 presente Bueno pues un saludo Dicen en 2001 Como tú Ninguno Luque Estar El sonido Del futuro